La fuerte granizada acompañada de lluvia y fuertes vientos que se registró la tarde de este miércoles en la capital michoacana, originó que se colapsara el techo de una iglesia ubicada en una colonia del sur de la capital michoacana. El peso del granizo que cayó durante 20 minutos en esa zona de la ciudad, originó que se venciera el techo del templo de Nuestra Señora de Guadalupe, Reina de México, de la colonia Fuentes de Morelia. La estructura metálica que estaba cubierta con el falso plafón cayó sobre las bancas de madera, donde por fortuna no había ningún feligrés en ese momento. El Frente Frío número 41 también originó granizadas en los municipios de Uruapan, Taretan, Peribán y Paracho. En la carretera libre Zacapuzamora incluso se realizaron algunos cortes a la circulación vehicular ante la gran cantidad de granizo que cayó en la cinta asfáltica. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.